Versículo del día con el pastor Nelson Ruiz Salmos capítulo 8 versículo 4 dice Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Aquí hay una pregunta que todos nosotros deberíamos de hacernos en esta vida ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre para que el Señor tenga memoria de él y para que el Señor lo visite? Si la naturaleza del hombre es pecaminosa, es contraria a lo de Dios Siempre vivimos buscando nuestros propios beneficios y deleites humanos y temporales de la vida Y a veces le damos la espalda a Dios Sin embargo, el Señor es un Dios de misericordia y de bondad Él piensa en nosotros Él nos visita de generación en generación Por ejemplo, visitó al pueblo de Israel en medio de la cautividad en Egipto Y los liberó de una opresión de 430 años Por ejemplo, visitó a Ana en medio de su crisis Cuando era estéril y no podía darle a su esposo el canaímos Por ejemplo, visitó a Daniel en medio de la cautividad de Babilonia Etcétera, etcétera ¿Quién es el hombre para que pueda recibir misericordia de Dios? Dios es un Dios de misericordia También nos ha visitado a nosotros Ha pensado en cada uno de nosotros Aún cuando tenemos errores y fallas Y a veces rechazamos la voluntad divina de Dios Dios sigue pensando en ti Dios sigue haciendo memoria de nuestra vida Y sigue visitando nuestra generación La gloria de Dios se mueve en medio del ser humano La gloria de Dios se mueve en medio de los mortales Y Él se deja sentir diciendo Yo todavía sigo visitando mi pueblo Dios va a visitar tu vida Y va a seguir visitando su vida De generación en generación Que Dios nos ayude a entender esto Dios le bendiga Este es el versículo del día